Se filtra Wake Up junto a Pharrell Williams, un nuevo tema de Beyoncé que hace saltar las alarmas acerca de próxima música de Beyoncé. Yo soy Darko y estás en Pop News, el canal de las estrellas. Cuando parecía que Beyoncé estaba descansando y que no íbamos a tener nueva música, al menos en un corto plazo de tiempo, debido a su embarazo, ya sabéis. Y además está ya bastante, no os he visto fotografías, pero está ya bastante gordita porque ya sabéis que trae dos niños, ¿no? Y tiene una barriga ya que yo, la verdad que me alucina muchísimo cómo puede estirarse tanto una barriga. La verdad que es que está increíble Beyoncé, parece como que en un momento, uff, madre mía, va a explotar, ¿no? No sé de cuántos meses exactamente va a estar, pero vi las fotografías que hacía tiempo que no veía a Beyoncé, ¿no? Sí que subía fotografías a Instagram, pero vi unas fotografías que tenía una enorme barriga y la verdad que me quedé en plan, Dios mío, Beyoncé, ¿cuántos meses estás ya? Por lo menos parece que está de 20 meses. Bueno, cariño, esperemos que cuanto antes dé a luz Beyoncé. Y se han filtrado unos snippets, unos adelantos de una canción que se llama Wake Up junto a Pharrell Williams, que claro, hace sentar las alarmas frente a qué estamos, frente a una reedición de lo último de Beyoncé, Limonade, frente a nueva música de Beyoncé. A mí, justamente además estaba pensando la semana pasada cuando vi estas fotografías, dije, qué bonito sería que Beyoncé publicase un disco en el proceso de ser madre, ¿no? Que contase un poquito el proceso. Ya sabéis que Limonade hace un disco que es increíble, ¿no? Cuenta un poquito, pues no, pues está sus vaivenes con su marido, ¿no? Sus altibajos con su marido y demás, infidelidades, etcétera. Pero a mí me encantaría que, no sé, el disco, el siguiente disco, te contase un poquito eso, ¿no? Y qué mejor manera que hacerlo durante este periodo. No sé, veremos algo que nos sorprende nuevamente Beyoncé, si es una reedición de Aldi Monet, como digo, o que lo cierto es que ya están filtrándose snippets y, bueno, rumores ya hay de que Millonade está trabajando en nueva música y veremos, os informaremos aquí en Pop News, bueno, pues debido a qué es, o sea, dónde va a estar incluida esta música. Así que muy atento a próximas transmisiones. Aquí te voy a dejar las últimas noticias que hemos dado acerca de Beyoncé para que le hagáis un vistazo, por si te has perdido alguna. Yo ya me despido y nos vemos en próximas transmisiones. We're sorry. We're sorry. S*** is not in service.